Bienvenidos una vez más a Vecinos por el Mundo y nos encontramos haciendo una recorrida por la ciudad de Villa Gesell Estamos ni más ni menos que frente al chalet donde vivió don Carlos Gesell ni más ni menos el fundador de este pueblo y estamos en una reserva natural llamada Pilar del Bosque que cuenta con un montón de árboles, algunos autóctonos y otros traídos y plantados por el mismo fundador en un intento de forestar toda esta zona Es un área recreativa, ahí tenemos a don Carlos que también es un museo que lamentablemente está cerrado pero si lo querés visitar sale 400 pesos la entrada, estamos en enero 20-24 Esta es un área recreativa, tiene juegos infantiles, combina un poco el bosque Paseos, hay bastante turismo, juegos para niños, besitas La idea es que puedas hacer el sendero botánico como vemos acá Tenemos un mapita para ir caminando La idea es poder pasar un día y también acceder por allá a la plaza Seguimos de recorrida por la costa atlántica y te la contamos de la mano de residentes de Mar de las Pampas Somos Vecinos por el Mundo, nos podés seguir suscribiéndote a nuestro canal o en arroba vecinos por el mundo en Instagram Gracias, hasta otra